¡Muaah! 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 ¡Buenos días, mundo! ¡Madre mía! ¡He tenido el mejor sueño de la historia! ¡Tío, soñé que era multimillonaria y que tenía una isla privada para mí solo, tío! O sea, tenía tanto dinero que tenía una casa hecha de diamante, tío! ¡Dios mío! ¡Pero hoy sí que suena el timbre! ¡Voy, voy, voy! ¡Madre mía! ¡Cómo suena que me lo han arreglado y que ahora ya suena, tío! Cuando estoy aquí en el nivel de cementerio, si alguien me está tocando la puerta, o sea... ¿Quién me estará tocando el timbre en el día de hoy? ¡Ahora lo descubriremos! Eh... ¿Sí? ¿Hola? ¡Buenos días! ¿Puedo entrar? Eh... Sí, oye, pero estoy aquí. Hola, aquí. Ah, vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? Es usted un poco... No, no, no pregunto por qué, pero estás mirando para atrás. Nada da igual. ¿Quién eres? O sea, no te conozco. ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? ¡Soy un millonario! ¿Sabes por qué he venido aquí? ¡Un millonario! Hola, compañero, pues. Yo no tengo dinero. ¿A qué has venido? O sea... He venido para avisarte de algo muy trágico, pero antes de nada tengo que poner al reto de like. ¡Para lo cual va a ser el reto de like! Para este vídeo hay que superar el reto de los 30.000 likes y todo el mundo se tiene que suscribir, porque si lo hacen serán todos millonarios, como yo, tendrán mucho dinero infinito, ¿eh? ¡Oh, vale, pues chicos, rebetamos todo el reto de 30.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse, porque si llegamos al reto de 30.000 likes nos volveremos millonarios y nos sobrará el dinero. ¡Compraremos todo lo que queramos! El caso es el siguiente. Por favor, acompáñame fuera. Resulta que he ido al banco de Minecraft a dejar todo mi dinero, y cuando digo todo es literalmente todo mi dinero, y se ha visto desbordado por la cantidad de billetes tan grandes que he metido, así que digamos que se ha roto la caja fuerte. ¿En serio va a venir? ¿No me ha dejado venir un tsunami de diamantes, compañero? Eh, sí, exactamente. ¿En serio va a venir un tsunami de diamantes? ¡Yo quiero, yo quiero diamantes, diamantes gratis, compañero! ¡Gracias por avisarme! Eh, de nada, mira, te he dejado preparado ahí un cofre para que hagas tus cositas, ¿vale? Como que tengo que hacer una... ¡Tengo que hacer una casa! Porque no voy a aguantar esta casa todos los diamantes, aunque he pesado mucho. No, la verdad es que no. Y yo, como no voy a ayudarte a construir, ya puedes ir llamando a un amiguito tuyo para que te olvide, porque yo me voy. ¡Hasta luego! Bueno, muchas gracias, compañero. Oye, no sé tu nombre, pero gracias por ser tan buena persona. ¡Me llamo Chuk! Ah, vale, venga, adiós, Chuk, venga, gracias, eh. Madre mía, tío, no me lo creo. Va a venir un maldito tsunami de diamantes, tío. Voy a tener que construir una casa porque todos esos diamantes no me van a aguantar, pues, con la casa de Madrid del Express que tengo. O sea, es que está clarísimo, o sea, ¿de qué es la casa? ¡Una casa de bloques de oro, tío! ¡De malditos bloques de oro! Mira esto, tío, chaval. O sea, es que con esto va a poder ser una pedazo de casa increíble y super mega hiper lujosa. Espérate, por aquí tengo... Espérate, ¿cuánto? ¡Eh! ¡Amigo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué pasa, compañero? ¡Amigo, nos vamos a hacer ricos, tío! Pero espérate un momento. ¿Ricos? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? Mira, mira lo que tengo aquí. ¡Ah! ¿Has visto, chaval? Tengo bloques de oro, pero espérate un momento. No te los lleves, ¿vale? Es muy importante. Necesitamos... ¡No, no, no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh! ¿Qué, qué? Pero... Que va a venir algo mejor. Va a venir un tsunami de diamantes, compañero. ¿Cómo? ¿Un tsunami? ¡Sí, de diamantes! Vale, pues, más si tenemos que ponernos a ello, rápido. ¡Venga, venga, venga, venga! Una casa con estos bloques de aquí. Me ha hablado de un millonario. Ahora te cuento, ¿vale, compañero? Pero es muy importante. O sea, tenemos que hacer aquí la casa lo antes posible, amigo. Vamos a empezar por aquí haciendo la puerta. ¿Vale? La puerta va a ir por aquí. Vamos a empezar a hacer... Pues mira, 4 y 5. Venga, 5 por allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, hacemos un cuadrado y hacemos la casa. Y es que, amigo, ha venido un millonario a mi casa para avisarme de que venía un maldito tsunami, tío, de diamantes, porque le han sobrado tantos diamantes que ha explotado el maldito banco de Minecraft, tío. ¿Cómo te queda? O sea... Que yo algún día seré ese, amigo. Voy a ser millonario. Pues sí, tío. Hombre, todo el mundo tiene que tener expectativas de la vida. Y, chicos, muy importante, ¿vale? Antes que nada, ¿vale? Tenéis que suscribiros al canal. Tenemos que llegar a la red de 30.000 likes para ser ricos, ¿vale? Para ser multimillonarios. Y también, ¿vale? Tenéis que dejarme abajo en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente vídeo de la serie de los tsunamis. Por ejemplo, pues yo qué sé. Casa de hielo versus tsunami de lava. Cosas así, ¿vale? Que sean interesantes, ¿vale? O sea, que estén chulis, ¿vale? Así que eso. Avisarnos, ¿vale? Por los comentarios así. Los tendremos en cuenta para futuros vídeos, ¿ok? Vale, pues todo el mundo feliz, todo el mundo contento. ¿Vale, compañero? A ver, tengo muchas ganas, tengo mucha expectación, por así decirlo, de ver, ¿vale? ¿Cómo va a ser esto del tsunami de diamantes? Porque podemos hacernos ultra, mega, hiper ricos, tío. En un momento. Y es que encima a ese señor le sobraban los diamantes, básicamente. O sea, por las pintas que tenía, tenía un traje, Nacho, súper, súper lujoso, tío. En plan, en plan, con glamour, ¿sabes? Lo que te digo, en plan, eso de que llevas ahí como unas Gucci y esas cosas, ¿sabes? En plan, de esto de que son caché del bueno, ¿sabes, compañero? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué has subido tanto, amigo? ¿Cómo que por qué has subido tanto? ¿A qué te refieres? Pedazo tejado, ¿no? En plan, este techo, ¿o qué es esto? Ah, vale, de cuatro. Pues mira, amigos, que nos sobran. Nos sobran los materiales. Vamos a hacer aquí una casa lujosa porque es una casa de oro, de bloques de oro, ¿vale? O sea, es que, Matu, le sobran tanto los diamantes y el dinero en general que es una casa con bloques de oro, ¿sabes? O sea, que cada bloque son nueve lingotes, tío, que es una sobrada lo de este hombre, ¿sabes? Pero bueno, a ver, yo voy a terminar de hacer aquí la planta esta y luego necesito que tú subas a terminar la segunda planta, ¿vale? Porque me voy a quedar sin bloques, ¿vale, amigo? Así que eso, mejor que le des tú ahí mandanguita y listo, ¿vale? O sea, no te preocupes. Los cristales los tengo yo también. Y, a ver, siendo esto bloques de oro, ¿vale? De oro macizo, yo creo que esto tiene, o sea, el oro tiene una dureza bastante buena, ¿no, compañero? O sea, no es como si fuera una casa de... Hombre, en principio, en principio, sí. ...de madera, por ejemplo, ¿sabes? Que el oro es un mineral, que eso está en plan... Mamia, pedazo de cocina tenemos, ¿no, compañero? ¡Hombre! Es que como no me diste las proporciones de la casa, amigo, pues, hombre, lo que tiene, tenemos un cocinote. A ver, que nos falte, que nos falte. Mira, incluso creo que arriba, ¿vale? Podemos hacerlo con solo media parte, ¿sabes? Y el resto es que sea un balcón, ¿sabes? Porque de lo grande que va a ser la casa nos va a sobrar, amigo. No, 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 sí ya. Vamos a hacerlo así de hecho, amigo. Vale, pues sube para arriba y ponte tú y yo me pongo, pues, con el salón. Me voy a ponerme yo con el salón, ¿vale? Por aquí. Y tú subes y haces la segunda planta. Mamia, vale, mira, por aquí Nacho termina esto, voy a poner por aquí esto y esto, ¿vale? Tenemos aquí un comedor bastante épico. Y ahora nos va a sobrar espacio, chicos, para hacer aquí lo que viene siendo el salón. Mira, el salón podría hacerlo o por aquí o por acá. Creo que lo voy a poner por esta zona. Vale, tengo por aquí la tela y tengo una Wii también. Así que mira, voy a poner, a ver, la tela por aquí y la Wii por aquí. Vale, perfecto. Mira, por aquí voy a poner esto, ¿ok? Guay del Paraguay. Y ponemos aquí y aquí. Aquí sacamos lo que viene siendo el sofá doble, así mismamente, ¿vale? Y lo otro por aquí. Ahí está, ¿vale? Guay. Vale, esto incluso podría ponerlo por aquí y a ver qué más cosas me quedan. A ver, creo que Nacho tiene todo lo demás. A ver, ¿qué tengo por aquí? A ver, mira, tengo aquí un acuario y tengo un reloj. Vale, pues perfecto. Mira, el acuario lo puedo poner por esta zona aquí sin problemas. Ahí está, ¿vale? Y el reloj, pues para que no moleste mucho tampoco, pues ponemos, pues, por aquí mismamente. ¿Vale? Aquí tenemos la parte de abajo. Me falta poner lo que viene siendo, pues, las lámparas y tal. Pues mira, por aquí pongo esto. Por aquí también pongo esto de aquí. Ahí está, perfecto. Vale, típico felpudo al entrar de casa. Y a ver, aquí pongo una lámpara, otra lámpara mismamente por aquí. ¿Vale? Incluso, a ver, podría, no. Espérate, si pillo esto, vale, me lo devuelve. Perfecto, voy a poner la lámpara mejor por esta zona. Y lo otro, pues, por otro lado. O sea, esta lámpara, pues, la quitamos y la ponemos en otro sitio. Bueno, amigo, ¿cómo la llevas por ahí arriba? ¿Todo perfecto o qué? Sí, compañero. Vale, vale. Mami, yo creo que esta va a ser la mejor casa que nos ha salido de todos los retos que hemos hecho, ¿eh? O sea, es que estaba muy guay. Mira, voy a ir afuera por el baño, ¿vale? Que es lo que queda. Ok, ahí está. Y ahora voy a ponerme también con los cristales de la casa. Voy a ver si me dan todos los cristales, porque, a ver, tengo 50 y pico, pero es que hemos hecho muchas ventanas en la casa, así que eso habrá que verlo. Si no, pues, bueno, se puede hacer la mítica de, eh, hago un 2x2 aquí y ya está. Mira, a ver, esto lo meto por aquí. Ahí está, perfecto. O sea, o incluso lo tapo todo esto por aquí y así me he ahorrado espacio. En plan, así, ¿vale? Creo que no quedaría mal, la verdad. A ver, eh, o incluso de 3. A ver, así mejor. Así mejor. A ver, lo pongo así y ya está. A ver, sin problema. Pongo por aquí unas ventanitas, por aquí, eh, vale, no he puesto otro canal de la tele. Amigo. Dime, amigo, ¿qué ocurre? He terminado. ¿Has terminado, compañero? Vale, espérate, toma. ¿Quieres que te dé el baño o que te dé...? Mira, toma, el baño. Aquí tenés el baño. Hostia, es verdad, ahí queda el baño, chaval. Toma aquí y aquí tienes una puerta también y ya está. Pues tenemos un problema porque no dejo espacio para el baño. ¿Cómo que no? En serio, en serio no hay espacio para el baño. O sea, con estas pedazos de tronco de casa, amigo, y no tenemos espacio para el baño. O sea... Eh... Bueno, tengo que remodelar unas cositas, ¿vale? Really, Nick. Vale, vale, perfecto, perfecto. No te preocupes, compañero. Vale, por aquí... A ver, creo que con esto puedo dejarlo así bien, ¿no? O sea... No me... No, no me motiva demasiado. Voy a quitarlo, voy a dejarlo como estaba y voy a poner todo lleno de cristales. ¿Por qué? Para que se vea todo bien, tío. O sea, esta casita, luminosidad necesita poner esos cristales. Así que vamos a poner todo esto por aquí. Ahí está. Y creo que me va a dar para los cristales arriba, ¿eh? A ver, 21 cristales me quedan. 21 cristales, está todo esto acabado por aquí, tenemos la puerta. Aquí en el cofre no queda nada. Me voy a llevar el cofre para adentro también, por si acaso. Y, amigo, ahora ya con eso ya hemos terminado de hacer nuestra casa. Mami, o sea, es que la casa está very, very epic, ¿eh? O sea... No sé. Mami, es que con lo amarillo que es, tío, y el color favorito de mí, ¿vale? De mi persona, mío, ¿vale? Es el amarillo. Así que... Vale, amigo mío, pues puedo poner el baño ahí. Ahí está, perfecto, perfecto. Vale, muy guay. Ya he puesto aquí el cristal y todo. Oye, que hago muy guay, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, mira, incluso por aquí voy a ponerte un par de cristales. Ahí está. Ah, no, mira, la cosa es que... Bueno, te pongo... Puedo ponerte un aquí y el bloque arriba, ¿no? Y ahí pones en plan... La gaveta esa rara. O sea, lo que digo, el compartimento de ese extraño. Ahí. ¿No? Así, mira. Y pongo otro. Sí, así, por ejemplo. Pero el papel me he liado con una cosa. ¿El papel de culo dónde lo pongo? El papel... Pues... Ah, pues da igual. Ponlo encima. No, ahí, mira, un invento. Ahí, a lo del... ¡Oh, chaval! Mira, inventando el baño, chaval. Venga. Es que, madre mía. Si es que soy aquí... Y se la guarda. Si es que soy el ingeniero. Toma, yo tengo un lamparote ahí en el medio. Toma, amigo mía. Bueno, no, da igual. Todo esto me lo guardo por aquí, ¿vale? Y... Ah, mira, yo tengo otra puerta. Si hace falta, ¿eh? Espérate. Aquí. Te lo guarda. Al más, sí, se lo guarda. Voy a poner la puerta por aquí para que quede guay. Ahí está la puerta. Ok. Vale. Dale ahí el tono. Dale el tono. Dale el tono. Lo doy yo. Ahí estamos mis chicos, ¿vale? Y faltan las lápuras. Me voy a poner un lampar por aquí. Otras no. Otras por aquí no se faltan. Vale, pues ya está, amigo. Ya hemos terminado la casa, compañero. Nos ha salido bastante épica, ¿eh? O sea... Pues perfecto. Oye, y ahora es cuando va a venir aquella cosa. Pues no sé, amigo. Pero bueno, yo ante la duda ya sabes lo que voy a hacer, ¿vale? Yo voy a ir al baño, tal cual. Sí, sin problema. Ya me siento por aquí. Y ya... A descansar un poco. Ay, Dios mío. O sea, es que este baño encima, tío, hay un confort aquí increíble. ¿Qué pasa, amigo? Amigo, sal rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? A ver. Voy, voy, voy. A ver, ¿qué has encontrado ahora? Ven, a ver, cuéntame. Amigo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? A ver, cuéntame qué. Dios mío, que viene el tsunami de diamantes. Mira esos cuántos diamantes vienen por ahí, compañero. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dime, que vienen súper rápido, tío. Amigo, amigo, ¿qué vienen? ¿Qué vienen, tío? Yo estoy flipando, amigo. Todos los diamantes que vienen. Pero tú no me cierras, no me cierras la puerta. ¿Pero qué hace, cacho de troll? Dios mío, mira eso. Madre mío, venga, vamos arriba, arriba. Concurre, curre, 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 curre. Dios mío, Dios mío, que se está llenando todos diamantes, amigo. ¿Qué hace? ¡Que se me cae encima! Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Cierra, cierra, cierra. Bueno, bueno, ha llegado el tsunami de diamantes, tío. Mientras estaba en el baño, tío. Menos mal que me has avisado, tío. Si no, no me habría enterado. Vale, espero que la cazadora aguante, tío. A ver, es oro macizo. Debería de aguantar, amigo. Deberíamos hacernos ricos, tío. Con ir a pillar un par de diamantes, ya eso estaría todo más que solucionado. Mira eso, tío. Mira todos los diamantes. Estamos bañados por diamantes, tío. El sueño de todos los juegos viene castiano. Oye, escúchame una cosa. ¿Y si no nos hacemos ricos si nos morimos? ¿Y si pasa cualquier cosa mala? ¿Cómo que qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, amigo? Yo sé que los diamantes nos aplaste, por ejemplo. ¿Cómo que los diamantes? No debería, ¿no? O sea, la casa es de oro, tío. Hombre, a ver, al principio no debería. Pero yo qué sé, tío. Debería saber si puede pasar cualquier cosa. No sé, amigo, no sé, amigo. No pensemos en eso, tío. Pensemos en que estamos en una casa de oro, tío. En que estamos forradísimos, tío. O sea, que tenemos un montón de diamantes por fuera. Que un millonario, tío. Un multimillonario ha hecho esto, tío. O sea... Madre mía, Nacho, tío. ¿Qué podemos comprarnos? O sea, una mansión, una isla... ¡Voy a por dinero! Un jet... ¡No! ¿Qué hace? ¡Nacho! ¿Pero qué hace? ¡Amigo! ¿Pero qué se ha ido, tío? ¡Se ha ido! ¡Se ha pirado! ¿Hola? ¡Quita! Ya estoy aquí. ¡Oh, Dios mío, amigo! ¿Cuántos diamantes has pillado? Dios mío. Dios mío, mira eso. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, nos vamos a hacer ricos, amigos. Y todo esto podemos guardarlo aquí debajo en la casa, tío. Madre mía, chaval. O sea, es que todo está saliendo. Vamos perfecto, tío. Mira, y lo guardo todo esto por aquí. Mira, toma, toma, toma. Y unos diamantes. Así es, amigos. ¡Somos ricos, compañeros! ¡Somos ricos en Minecraft, tío. Maldito tsunami de diamantes, tío. En la casa de oro. Es que por fin, por fin las cosas salen bien, amigos. ¡No me lo creo! ¡Suuu!